Me has conducido a una nueva vida Donde he encontrado valor a mis días Estaba a tu lado y no te conocía Había un vacío en mi interior Y puedo verte y escucharte A tu mano quiero aferrarme Amarte con todas mis fuerzas Permaneciendo junto a ti Nueva creación, esta es mi verdad Es mi decisión, aprender a amar Nueva es la palabra que viene a cambiar Todo lo que en mí era oscuridad Nueva es esa luz que viene a mostrar Un nuevo camino a la libertad Nueva es tu palabra Nueva es esa luz Nueva es esa luz Irradiando Lo mejor de lo mejor Irradiando Donde tienes la mejor energía Para comenzar tu día Hola familia, muy buenos días Qué gusto de estar aquí nuevamente Conectado Desde la primera hora de la mañana Fieles y firmes E irradiando la mejor energía Todos los días Para tu vida Para apoyarte Para coadyuvarte Para inspirarte A que tomes Las mejores decisiones Acuérdate Las cosas en tu vida No sucederán Porque tú las creas Simplemente O porque las aneles Simplemente Sí hay que Quererlas y creerlas Pero Hay que Tomar decisiones Que creen Y puedan Traer a la luz Los resultados Que queremos En nuestra vida espiritual Y material En todos los campos Muy bien Aquí estamos En esta mañana De lunes Festivo De lunes Histórico Para Lo que respecta Al territorio colombiano Con Uno de los Compañeros panelistas Que No se ha dejado Ver Casi En los últimos días Entonces Aquí se los tengo Para que nos Desquitemos Y lo podamos Escuchar Nuestro hermano Eric Carnier Desde El sur De Francia Hermano Eric Muy buenos días Muy buenos días Hermano Alfredo Muy buenos días A todos los Ollentes Un gusto En verdad Poder estar Participando En esta mañana Y acompañándolos En esta Meditación En estos mensajes Que Que en verdad Son Motor Para nuestra vida Y que Bueno No siempre He podido estar Allí Cada día Como muchos De los compañeros Pero Por eso Muy contento Hoy De De este momento Extraordinario Que bueno Que bueno Bien pues Normalmente Los lunes En la mañana Traemos Algo De De lo que sucedió El fin de semana De lo que se expuso El viernes En la noche O el sábado En la asamblea Semanal Entonces Bueno Que Que ecos Han traído Las reflexiones Las enseñanzas De De estas Horas anteriores En la vida De nuestro hermano Eric Escuchamos Bueno pues Curiosamente Esta Reunión Por ejemplo Del sábado En particular A mi modo de ver Es Todas las reuniones Son importantes Obviamente Y tienen un mensaje Trascendental Y siempre Práctico Siempre Conducente A llevarnos A un avance Espiritual A un Llevarnos A moradas Superiores A no Reposar allí En el mismo En el mismo Modo De De vida Pero Creo que Esta Es un De las más Importantes Mensajes Que han habido En la nube En la experiencia De la nube Y porque Va justamente Al tuétano Al punto Del origen De lo que Puede salir De nosotros Para llevar fruto Es decir Va al corazón Como de la abundancia Al corazón Habla la boca Es decir Tiene que ser De allá De lo profundo Y De un encuentro Genuino Con Dios El origen De una Semiente Que Produzca vida En los demás Y lleve A vivir A actuar A hablar De tal manera Con tal De nuevo Con tal Pasión Con tantas Fuerzas Y ganas Que produzca Eso En los demás Y Para mí Era muy cuestionante O confrontante Más bien Porque Pues Desde los 14 años He Escuchado La palabra Del hermano Alfredo He Orado He oído La voz Del Señor He tenido Experiencias Con el Señor Genuinas He sentido La presencia De Dios Lo he podido Ver manifestado En mi vida En muchas cosas En milagros En A través De dones Etcétera Y Pero Con el pasar De los años Quizás Al Al entrar En el uso De metodologías O Usar Herramientas Digamos Que Podemos estar Cayendo O así me hallaba yo Que puede estar cayendo Como en una Actitud religiosa En una actitud Digamos Como de tradición Como de De encasillamiento Claro Y la vida Pues no se puede Encasillar La vida No se puede Encerrar Si no debes salir Pero resulta Que Seguramente No hay Los efectos Que yo quisiera Porque Como decía De Manuel Alfredo Una cosa Es los anhelos Del corazón O el querer Y otra cosa Es la Demostración Y eso es Con hechos Con frutos Con Con algo Que está allí Presente Entonces me hacía Como reflexionar Sobre eso Y que Quizás Debo Allá Buscar En el origen Buscar En lo profundo De mi ser Ese encuentro Que mencionaba El hermano Real Con Cristo O reencontrarlo Digamos Para que Haya ese fluir De la vida Y no de De algo Que está En mi mente Pues desde los Catorce años Recuerdo memorizar Versículos De la palabra Y el hermano Me enseñaba Hermano Alfredo Incluso a memorizarlos Cómo se hacía Y habían unos Cartoncitos Por un lado Iba el texto Por el otro lado La cita bíblica Y me decía Mire cárguelos Aquí entre el bolsillo Iba sacando Iba mirando Cada determinado Tiempo Y así Textos que eran Muy importantes Y muy relevantes Pero hay un momento Dado que Esos textos Pueden salir No con la vida Sino con una recitación Entonces Claro No va a producir Un efecto Tal como Mencionaba El hermano Con esos ejemplos Tan clarificantes En la reunión Si cuando éramos niños Aprendimos a caminar O a hablar O a comer Pues Todo lo que hicimos Cuando niños Como lo dice la escritura Pues cuando era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Todo lo que hacían Era como un niño No quiere decir Que eso sea perverso No Simplemente Es de niño Son cosas Que todas Tenemos que dejarlas Pero entonces ¿Qué? Si yo caminaba Cuando era niño Ahora debo ser paralítico No Debo caminar Diferente Ustedes conocen Un texto bíblico Que Que se reconoce La marcha De alguien Porque camina Como un rey Entonces Bueno Pues de eso se trata No podemos Ni hablar Ni pensar Ni caminar Espiritualmente Hablando Como niños Cualquier cosa Que nosotros Hagamos Que hayamos Hecho Como niños Está bien Que lo hayamos Hecho Leer la escritura Orar Alabar Nosotros cantábamos Una serie De De cánticos Los unos Eran feitos Pero Los otros Si eran Ya Horribles Y bueno Pero Lo hacíamos De corazón Entonces Por ejemplo Me acuerdo De una barbaridad Que Que no rimaba No rimaba No tenía métrica Y se cuadraba A machetazos Como Como componen Algunos músicos De De acordeón Caja y huacharaca No digo Qué música Este ejemplo De A defesio Decía Algo así Como Venida Adoremos A Jehová Cantemosle A la roca De la salvación Vengamos Ante su presencia Con alabanza Y cantemosle Con cánticos De jubilón Hágame El favor Cantemosle Con cánticos De jubilón De jubilón Para que pueda rimar Se le da un machetazo Hágame el favor Como picando leña Ese era De los bonitos No de los ceros Y entonces Pues Cuando no tenían Rima Les faltaba métrica O si no Las dos cosas Eran De una Pobreza Absoluta Pero bueno Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Alababa como niño Y las oraciones De todos De todos Yo no me voy a excluir Por supuesto Yo presidí Alabanzas En congresos Al frente Y como único Músico Arca En un momento dado Era yo En un momento dado Fui yo Pobre La iglesia Sufriente Yo creo que Por eso Dios le ha dado Oportunidades a la iglesia Porque padeció tanto Claro Imagínese No no Espantoso Entonces bueno En todos los campos Entonces sí Claro Pues el Señor Tenemos bendiciones Y tenemos dones Y tenemos La presencia de Dios Claro Claro Y qué tenemos que hacer Con todo eso Que tenemos Oír a Jesús Que nos dice Todo aquel Que no renuncia Todo lo que posee No es digno Pero tenemos que dejar Eso para ir Por más O nos quedamos En la Pascua O nos quedamos En Pentecostés O nos quedamos Con el plato de arroz Del cual hablábamos Unos días atrás Que dice mi hermano Y si se acuerda De esos coritos Usted también fue partícipe De esas malas obras Pues claro Ese era el deleite Y ese Candor Y esa Esa felicidad De esos momentos De alabanza Que además Eran sin límite No era un tiempo Preciso De alabanza Limitado Es decir Media hora O una hora De alabanza No Era que Era todo el cancionero En fila Y podía dar la medianoche La madrugada Y eso era Alabanza De corrido Estamos muy felices En eso Yo me acuerdo Gratamente Pues Pero claro Como dice el hermano Alfredo Pues claro Ya esos cánticos Quedaron atrás Y no solo eso Sino ya Los músicos Han evolucionado A niveles Que ya Hoy pues Son profesionales Los que están Al frente En el grupo Arca En la música Y las melodías Y los cánticos Conforme a la experiencia Que estamos viviendo Pues son superiores Mil veces Entonces claro Aunque Esa experiencia Ya ha sido bonita Pues tiene que quedar atrás O si no No viene lo nuevo Por supuesto Si Como dice el hermano Alfredo También Uno va Como Tarzán De bejuco en bejuco Avanzando Si es que suelta El bejuco anterior Claro No hay Queda frenado Si no se queda Guindado Dicen en Barranquilla Quedaría así Colgado de dos Deucos Correcto Si Así es Ni suelta En el que venía Pero tampoco Va a avanzar más Entonces ahí queda Entonces bueno De todas maneras La línea Que estamos trayendo Es que si nosotros Tenemos Una visión Transformadora El tema Era precisamente Que El gran Julio César Emperador Del gran Imperio romano Pudo ser Afectado Transformado Porque Se confrontó Con alguien Más grande Entonces Y diciendo Pero quien es más grande Que un general O que un emperador Pues El gran Alejandro El grande Por eso se llamaba El grande ¿Por qué lo llaman El grande? Porque era El grande Se murió de aburrido A los 33 años Ya no No había mundo Que conquistar Ganó todas las batallas Todas las batallas Las ganó No ganó más Porque no encontró Con nadie más Con quien pelear Si él Supiera Que había América Pues viene aquí A conquistar Imagínese Contra los Chipchas La batalla Sí, claro Entonces Cuando Cuando El gran Emperador El gran César Ve la Grandeza De De Alejandro Entonces Ahí ya Tiene Su Su Inspiración Dice Bueno Vamos Vamos con Toda Y por eso Llegó a donde Llegó Entonces nosotros Necesitamos Pues bueno Tenemos ejemplos En la escritura Y tenemos ejemplos Entre nosotros Hemos sacado Una cantidad Importantísima Pero Centenares De personas Hemos escuchado Sus testimonios De viva voz En directo En video Tuvimos Cualquier cantidad De programas Sobre testimonios Tuvimos programas De entrevistas Ahorita está saliendo Semanalmente Uno En En adoradores Bueno Cantidades De personas Con testimonios De vida Transformada Que Tenemos Ejemplos Para seguir A diestra Y a siniestra Allá Y a cuya Porque Puedo entender Que digamos Ay sí Pues Seguir los ejemplos De Abraham Es difícil Porque Están borrosos Por el tiempo Y los de Moisés Y los del rey David O los del apóstol Pablo Bueno Bueno está bien Está bien Entonces Pues tenemos ejemplos Entre nosotros Porque la escritura Dice Puesto los ojos En Jesús Alguien dirá Sí Pero el Señor Es difuso Y Y seguir En esa senda Y yendo adelante A lo perfecto Claro No es negando La bendición Que ha venido A tu vida Históricamente Que es la que estaba Haciendo referencia Alemán Oere En la vida De cada uno Hay El baulito De De los recuerdos De las experiencias Genuinas De las profundas Es un baulito Y bueno Y un contenedor Lleno De De carreta De bagatelas De imaginerías De religión De tradiciones De Hagámoslo así Porque a mí me ha funcionado Cosas así Entonces Pero hay Un baulito Un arca De la alianza Nuestra Personal Como el baulito Famoso Que alguna vez Narramos De los milagros Que lo llamamos El baulito Ese baulito Finalmente Se lo regalé Al hermano Luis Todos tenemos Un baulito En sentido Espiritual Donde están guardados Nuestros Recuerdos Que nos han marcado Que Que los guardamos Como un especial Tesoro Con testimonios Que nos Que nos Llenan el corazón De gratitud Etcétera Que olvidemos Que ese baulito Existe O algunas personas Lo olviden Si Puede suceder O no lo recuerden Con la debida Frecuencia Y con la debida Dignidad Pero bueno Ese es Ese es el punto Que vamos adelante A lo perfecto No nos quedemos No 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 paremos La marcha Por Por ningún motivo Razón o circunstancia No tiene que ser Cuando Cuando el mundo Este En pánico Que tú pongas Los ojos En Jesús Vimos al mundo En pánico En el 2020 Y lo veremos Próximamente Otra vez Con los ojos Grandes Como para echarle Gotas Pero No esperemos eso Antes Te invito antes Ahora que está todo Que es lo que dicen Los hombres Paz Paz Este es el buen momento Para que tomes Tus decisiones Y Y tengas Acercamiento Acércate a Dios Y Dios se acercará a ti ¿Cómo me voy a acercar a Él Si Él está presente En todas partes? Es el sentido figurado Para que entiendas La geometría La geografía Todo lo que tiene que ver Con Geo 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 Es de la tierra De la tierra ¿Sí? De esta Eretz Entonces Cuando decimos Acerquémonos a Dios Pues es que No podemos estar Lejos de Él Porque en Él Vivimos Nos movemos Y somos Es el sentido La conexión La conciencia De eso se trata Porque Es aquí que estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Voy a buscar El rostro de Dios ¿Cómo se le perdió El rostro a Dios? ¿O Dios está escondido? No Ni lo uno Ni lo otro Es una manera Una manera poética De decirlo Entonces Para que no te vayas A despistar Con el literalismo Mano Eric Señor Y muy importante Esto De la inspiración Alguien que nos Inspira Alguien que nos Lleva Un líder O alguien que está Ejerciendo el liderazgo En una tal medida Que nos Lleva A tomar unas decisiones En pos De eso mismo Y Y pues Pues tenemos Pues a A un gran líder Aquí Pues que es el hermano Alfredo Que siempre Nos ha sido Modelo Ejemplo Inspiración Y aparte Tantos hermanos Que como mencionaba El niño hermano Alfredo Pues nos Nos dejan Sorprendidos De sus testimonios De vida Impresionantes Y que son cercanos Porque Claro Uno podría decir No es que eran otros tiempos Era otra cultura Era otra idiosincrasia Era otro entorno Hablando de patriarcas Y todas cosas O Jesús no Como es el hijo de Dios Pues claro Como no Como lejano Haciéndolo lejano Pero resulta que no Está viniendo Nuevamente en carne Y se está manifestando En muchas personas A nuestro alrededor Y se Tiene que manifestar En nosotros En cada uno Para Ser bendición A tantas personas Que necesitan Llegar a los pies De Cristo Que necesitan De Cristo Y que forman Parte De la gran familia De Dios Entonces Es eso Lograr Tomar un Tomar un punto De referente Y poder Conducirnos Hacia allá Bueno Tenemos Un poco menos De cinco minutos Mi querido hermano Eric Cuéntenos Lo que siente Por el espíritu Destacar Subrayar Lo que De la palabra Del mensaje O de la oración Del sábado Llegó a su vida Lo tocó Y o considera Que debe Llegar A muchos Ojalá a todos Lo que Considera Destacable Importante O necesario O fundamental De esa palabra Que al comienzo Nos decía Que es una De las más Importantes Que haya escuchado O destacables Que haya escuchado Desde que estamos En la nube Por lo tanto Podemos decir En los últimos Cuarenta y cinco años Porque la palabra Que ha venido En la nube Es precisamente Es La de mayor Nivel Vamos a decir No Antiguamente Traíamos Palabra más alta No No ha sido así Entonces Y sus Conclusiones Entonces Los micrófonos Son suyos Mi querido Erick Porque Nos ha tenido El ayuno De De Francia Entonces Adelante Bueno Sí Creo que Uno de los puntos Fundamentales De la reunión Y que El hermano Alfredo Lo ejemplificaba Con estos Casos Que mencionaba De la De la Hermana Amparo Rodríguez De la Hermana Isabel Laguna Profesionales Que trabajan Con Estas Personas Y casos En donde Pues hay Violación Y violencia Contra Los niños Por ejemplo Y adolescentes Entonces ¿Cómo Ellas Conocen En lo que Hablan En los testimonios Si eso Es verdad O no Porque hay Unos protocolos Y hay Toda una Una ciencia Detrás de eso Y ¿Cómo se Conocen Eso? Si es Si es En verdad Un asunto Que ocurrió Así O si es Un engaño Entonces Me recordaba También Que el hermano Alfredo Nos ha hablado De eso De El ejemplo Que ponía El orador Spurgeon Sobre los Actores Y los Predicadores ¿No? Que un actor Pues Si Lo tenemos Claro Bueno Entonces El punto Es ese El punto esencial Es que Cristo Sea una Verdad En tu vida Y en mi vida No Algo que Escucho Y repito No algo Que Recito Recito Unos textos Recito Una palabra Que he escuchado Lo que he aprendido A través de los años Una Palabra Que debe Ir Respaldada Con ese Poder Que es Precisamente Cristo Y donde Radica el punto En esa Conexión Con Con la vida Misma Porque es lo que Te produce En tu ser Esa Esa Fuerza Esa Pasión Ese De nuevo Ese amor Por las cosas Por la obra Por las almas Solamente Es que Eso no se puede Imitar No se puede Imitar La vida Realmente Entonces Creo que Ese fue el punto Más confrontante Para mí Que es Revisar Y examinarme A mí mismo En qué condiciones Estoy Actualmente No Qué Qué historia He tenido Qué trayectoria He tenido Cuántos años Llevo En qué Experiencias He estado En cuántos Congresos En cuántas Reuniones Dónde he sido Pastor Dónde he sido Ministro Nada de estas Cosas Sino Hoy Hoy Realmente Hoy Y que podamos Actuar Frente a esta palabra Que oímos Y poder Hoy No endurecer Nuestro corazón Sino Proceder A esa Búsqueda De ese encuentro Lo demás Ya son Las estrategias Las formas Las La manera Como pueda Llegar a las personas Pues que cada uno Tendrá su manera Pero lo fundamental Es que esté la vida La vida Y que Esa palabra Lleva la vida Y es Cristo Llegando a la vida De las personas Porque es lo que Está saliendo De mí Porque estoy En esa conexión Y eso es lo más Importante Podemos tener Mucho conocimiento De cosas De palabras De doctrina Pero si no está La vida Pues no No estamos En capacidad De producir O reproducirnos Exactamente Entonces Es como otra etapa Ya saliendo De la niñez Entramos en una Madurez Donde hay una Hay una fructificación Dentro de nosotros mismos Y tenemos la capacidad De reproducirnos Entonces esto Me parece Muy importante De la reunión Sí señor Y Su conclusión Su consejo Estamos de acuerdo Eso es muy importante De la reunión Ok Bueno Es que Siempre Estemos Atentos A la palabra Que viene Y que rompe Y que derriba Todo aquello Que nosotros Trata de levantarse Siempre Como costumbre Tradición Religión Y cuando Oímos esto Siempre pensamos En organizaciones En otras personas Pero pienso que Hay que mirar Dentro de nosotros mismos Siendo Honestos Digamos Y reconocer Primeramente Nuestra condición Para poder Salir de allí Si uno no reconoce Cómo está Y dónde está Pues no va a poder Tomar Decision Alguna Piensa que está bien Cree que cree Cree que está allí Cree que está en el nivel Que debe estar Y realmente Pienso que En razón De los tiempos Como mencionaba El hermano Alfredo Y en razón De lo que apremia Y de De la palabra Que está viendo Es con un sentido Y un propósito Pues debemos Renovarnos Continuamente Pienso que la palabra Es esa renovación Continua 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 Y de esa manera Podemos traer Un mensaje De otra manera Una palabra Nueva Que transforme A nuestro alrededor De las personas Que están allí cerca Y que no están allí Por casualidad Señor nos ha puesto En algún entorno Con un propósito Desde familiares Amigos Compañeros de trabajo Estudio Ahí están Puestos por alguna cosa Y es porque De nosotros O en nosotros Debe ser Vista La respuesta Para sus vidas Y es Cristo Muy bien De acuerdo Bueno pues Está en nuestras manos Hacerlo Aceptible A otros Ser Puerta Abierta Y conducto Porque Sería triste Que haya Alguno Que Llegue a Ser De aquellos Que no entran Y no dejan Entrar No pasan Adelante Y no dejan Pasar Entonces Pues Muchas gracias Emanuel Por habernos Acompañado Por sacar De su tiempo Sabemos que está En una temporada Particularmente Exigente Intensa Intensa En lo que Respecta Al asentamiento Suyo Y de su hogar Con Villanita Y las niñas En El territorio Francés Y pues Claro No será Por mucho Tiempo Y pronto Veremos Los resultados Y pronto Escucharemos Testimonios De Conversiones Y Y de Primeras Reuniones De ciudadanos Franceses En territorio Francés Y pronto Tendremos Canciones En francés Y bueno Pronto Tendremos Muchas cosas Es que Estamos Todos Muy Contentos Y tu pueblo Señor Está muy Está muy Gozoso Y muy Contento Y muy Dispuesto Oye Éramos Tan malos Músicos Que El El Gran Hit Fue ese Sí Sí Esa es La Tapa Ese es El Let it be Sí 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 Claro Sí Y encima De todo Se cantaba Digamos No era Como hoy Dos repeticiones No No Se cantaba 45 minutos Era como una prueba De resistencia Sí Yo creo que Lilianita Se Entrenaba Cantaba Esa canción Y después salía A correr La maratón De París Porque ya Quedaba En forma Claro Si uno Logra sobrevivir Una alabanza De aquellos tiempos Tenía buenos Pulmones Yo creo que ahora Yo puedo Predicar Sin Sin Cansarme Por tanto tiempo Porque tuve ese Entrenamiento De haber Vivido Las alabanzas Eternas Cantábamos Toda la noche O toda la tarde Todo el sábado Impresionante Era una prueba De resistencia Y claro Y canciones Feas Feas Ay Padre Santo Bueno Pero la sangre De Cristo Cubre De todo pecado Sí señor En mano Eric Un gusto De tenerlo Aquí en su propia Casa En En los estudios Virtuales De nuestra Emisora FM Y a ti Que me escuchas Recuerda Y nunca lo olvides Que la última palabra De lo que estamos hablando No la tiene Nadie Nadie Ni el mismo señor Jesús de Nazaret Aquí en la tierra La última palabra La tienes tú Tú tomas las decisiones Tú aceptas O no Dices No Dejémoslo para más adelante Eso es mucha exageración Mucho fanatismo Tú decides Estamos trayendo la palabra Con tiempo De manera que Después no digan Ay Si yo hubiera Juntado suficiente Aceite Cuando me dijeron Entonces no habría escasez Cuando llega el tiempo De la necesidad La hormiga Mi querido amigo Perezoso Junta su alimento En el verano Cuando llueve Ya ella está protegida Bajo tierra Entonces Solo me resta Desear un feliz día Emanuel y muchas gracias Por acompañarnos Un feliz día Allá en Francia Para usted Y todos los suyos Señor Muchas gracias Y hasta la próxima Un abrazo Para todos Y señor Hasta la próxima Hasta luego Familia Esta noche Nos reencontramos Hay Una Ponencia Muy interesante Esta noche Ahí nos vemos Irradiando Lo mejor De lo mejor Irradiando Donde tienes La mejor energía Para comenzar Tu día Me has conducido A una nueva vida Donde he encontrado Valor a mis días Estaba a tu lado Y yo te conocía Había un vacío En mi interior Y puedo verte Y escucharte A tu mano Quiero aferrarme Amarte con todas Mis fuerzas Permaneciendo Junto a ti De ti Nueva creación Esta es mi verdad Es mi decisión Aprender a amar Nueva es la palabra Que viene a cambiar Todo lo que en mí Era oscuridad Nueva es esa luz Que viene a mostrar Un nuevo camino A la libertad Nueva es tu palabra Nueva iglesia Que viene a coronavirus Nueva es esta luz Nueva es la propaganda Nueva es esta luz De tu palabra Que viene a haber Nueva es la gracia O sea Lo que viene a haber Nueva es esto Larguera De las一下 Mireya Sun Trat 后 Cuidado Lan De las Interi Qu Looks Last Tenemos Cent os Salut Gracias.